Y era una tarde tonta y caliente, de esas que toquen mal el sol a la frente Era el verano del 97 y yo me moría por verte Mi única idea era caumelarte, era llevarte a cualquier parte Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos Vamos, se le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús Comiéndote con gracia aquel chupachú, qué vicio, qué vicio No sé qué me dio por las balas cuando vi la raja de tu falda Que un sapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi forescore Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un sapanda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un sapanda 10.40 por meridian, llegamos tarde para no variar Y el tío delgarito está mosqueado, porque aún no hay nada montado Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa Mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha El calor de la gente, alma del ambiente, los focos del umbrante son muy potentes El público delante, muy expectante, caliente, caliente De repente se abrió la puerta, mientras yo cogía la guitarra Y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer Desde que desapareciste del concierto yo no te he vuelto a ver Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda Por la raja de tu falda yo me he obsesionado y voy de barra en barra Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un siniestro con un seapanda Tanto tiempo juntos y ahora te tienes que ir Éramos muy niños cuando allí te conocí Te veo jugar y el silencio hablar Como me gustaba tu carita al bostezar Y nuestro rincón sigue aquel sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad Dime si algún día habrá Entre tú y el amor o en amistad Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Escapábamos de todo y me invitabas a pensar Me ayudabas con tus huevos a pintar la realidad Siempre fuiste fiel Transparente fe Los mayores dicen que de ti me enamoré Y nuestro rincón sigue aquel sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad Dime si algún día habrá Tushalala 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 Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Tushalala 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 Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dime si algún día habrá Tushalala 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 Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar contigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, dime si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, estoy ansiosa por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Desejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo